Y un don de vaso traigo en mi mano y en la derecha traigo los daimons También un cierrito que me cuida, no se me asuste, no es pa' atrasar La lombra andamos, no nos quemamos, que cuantos somos, pues somos varios Pues esto no hay miedo, nervios de acero para talarnos cuando debamos Venenosas con la bolsa llena de feria buena, libretas llegan, manden maletas Pa'l otro lado pasa el mandado y aquí se cumplen con los encargos Y coronamos, nos enfiestamos y no paramos el polvo blanco Pa' alivianarnos, traigan de todo que no les da Fue un porte fino al aire intelectual Y en el cuello se le vio un torsale a mi picado Se ve calado con una morrita acompañado Y pues ya empezamos, con nadie hablamos Pa' transportarnos como diez carros Y aquí se cumplen con los encargos Y coronamos, nos enfiestamos Y un doble vaso traigo en mi mano Y en la derecha traigo los diamonds También un fierrito que me cuida No se me asoce, no es pa' atrasar La lombra andamos, no nos quemamos Que cuantos somos, pues somos varios Pues esto no hay miedo, nervios de acero Para talarnos cuando debamos Por defino al aire intelectual Y en el cuello se le vio un torsale a mi picado Se ve calado con una morrita acompañado Y pues ya empezamos, con nadie hablamos Pa' transportarnos como diez carros Y aquí se cumplen con los encargos Y coronamos, nos enfiestamos Leonardo Bartolo Suscríbete al canal